Bitcoin podría llegar a un millón de dólares y tener un precio promedio en este siguiente ciclo de 500.000. En este video te explicaré por qué muchas personas creen que es posible a través de un modelo brutal de plan B, llamado el Stock to Flow Model. En este video te mostraré ese modelo y varios más para lograr predecir el precio de Bitcoin. Hola a todos, acá Nicolás Palacios. Este video se viene buenísimo, quédate, vas a aprender un montón. Primero explicarles lo que significa el modelo Stock to Flow. Está relacionado con el flujo y con el stock, obviamente, de ahí su nombre. Pero un modelo creado para ponerle el precio a los commodities. Así que vamos a mostrar una página donde se ocupa como ejemplo el oro. Por ejemplo, el oro tiene 187.000 métricas, metric tones, como toneladas métricas, lo dije pésimo, que han sido minados a lo largo de toda la historia. Este es el stock de gold, recuerda las palabras, son importantes, el stock del oro. Y como es básicamente imposible destruir el oro, se va a mantener constante ese stock a lo largo del tiempo, no se va a poder destruir. Ahora si pensamos cuánto oro he minado actualmente, son alrededor de 3.000 toneladas como nos muestra este ejemplo. Entonces si dividimos el stock por este flujo anual, nos da este número de 62,3%. ¡Pero Nico! ¿Qué significa ese 62? Significa que aproximadamente se necesitan 62 años para minar todo el oro en existencia. Mientras más alto sea este ratio, quiere decir que más escaso es el activo en el cual estamos viendo, o el commodity. Esto es un flujo creado para commodities. ¡Pero Nico! ¿De qué me sirve esto si Bitcoin no es un commodity? La verdad, muchos dicen que se comporta como tal y se seguirá comportando como tal, dadas las propiedades que tiene intrínsecas en su protocolo. Entonces si queremos esta tabla que compara Bitcoin con el oro y la plata, la cantidad de supply, el stock básicamente, el incremento anual, el flujo, el ratio que es la división de estos dos, y el crecimiento anual, vemos que el oro pareciera tener un mejor ratio, pero se viene el halving. Y pasan dos cosas, el halving va a disminuir este annual increase, pero también este total supply va disminuyendo a lo largo del tiempo junto con que va aumentando. ¿Por qué? Porque hay gente que pierde sus Bitcoins, lo manda a direcciones a las cuales no tiene acceso. El mismo Satoshi Nakamoto tiene un millón de Bitcoins que nunca ha movido en su vida. Por ende, acá es más fácil que se pierda el stock. Dicho eso, vamos a lo que nos convoca. ¿Cómo es posible que Bitcoin llegue a un millón de dólares? Por si no conocen, ahí está Plan B, un clásico personaje famoso en el mundo cripto, 1,9 millones de seguidores en Twitter. También tiene un canal de YouTube, yo lo sigo hace muchos años. Y acá tiene diferentes fotos de su modelo, pero yo te voy a simplificar y te voy a explicar todo esto. Partiendo con este gráfico, que es el más importante. Este gráfico es el que muestra el stock to flow, sabrieve, 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 uita que me cuesta, S2F por stock to flow y Bitcoin, porque es de Bitcoin. Y vemos este modelo que tenemos esta línea gris y tenemos estos puntos. La línea gris es más o menos la guía de la predicción y los puntos son los que está pasando en cada momento. El punto se posiciona en función del precio de Bitcoin en esa fecha. Por ejemplo, acá valía cercano a mil dólares. Y el color son los meses que faltan hasta el halving. Obviamente, ahora estamos prácticamente llegando al halving y vemos que ahí, en este caso de este gráfico, faltaba el último circulito de ser dibujado para que sea cero meses. Y el siguiente punto, básicamente, va a ser este rojo bien oscuro. Estas líneas verticales son por los halvings. Está marcado por esto que cada cuatro años más o menos, porque en verdad está, no en un intervalo de tiempo, en un intervalo de bloques de la blockchain de Bitcoin, se reduce el flujo, que ahora entienden lo que es, a la mitad. Fíjate lo alineado que está este modelo a la realidad. O sea, cada vez que llegamos justo como acá, antes del halving, logramos tocar justo la parte baja de estas intersecciones. Y estas líneas que podríamos decir que son más o menos paralelas entre sí, son más o menos rectas, nos muestran el precio promedio del ciclo. Acá, esta línea es más o menos el precio promedio de este ciclo que duró de acá a acá. Esta línea es el precio promedio del ciclo de acá hasta acá. Y acá también debería pasar lo mismo. Acá, la verdad, estuvimos levemente bajos el promedio en el modelo. Pero acá puedes ver que también logró subir mucho más de lo que llega. Y es normal que suba más que esa línea para que luego corrija y llegue más abajo. Pero en promedio esté por esa línea. Entonces te voy a mostrar cómo se debiese mover esto en el siguiente ciclo de ahora. Recuerda, los puntos significan, se dibujan en el precio, en la fecha, y el color representa los meses que pasan para el halving. Y justo lo que se viene después de este puntito, si vemos toda la historia, son puntos rojos. Obvio, porque eso no tiene nada que ver con el precio. Pero ¿qué hacen estos puntos rojos? Tras subida. Bueno, acá tuvo una leve corrección. Fíjate que igual tuvo dos puntos. Pero tras la tremenda subida. Punto. Tras la tremenda subida. Pero con un poco menos de fuerza. Ahora que tenemos el Bitcoin Spot y DBEF, básicamente esto debiese ser más potente. No sabemos. Pero claramente se espera que esto haga tras puntos rojos. No va a subir de la noche a la mañana. Fíjate. De acá hasta el máximo. De acá hasta el máximo. De acá hasta el máximo. Pasan de 6 a 18 meses. Es decir, el máximo histórico de Bitcoin lo podríamos tener este año. Quizás cercano a octubre. Hasta como octubre del próximo año. O sea, es un intervalo de tiempo bastante grande. No siempre el máximo histórico coincide con los naranjos. A veces, como puedes ver, se pone un poquito más amarillo. Pero esto también te muestra que hacer los siguientes ciclos. Pero que te va a quedar más claro con las siguientes gráficas que te voy a mostrar. Entonces este año es extremadamente fácil, siguiendo este modelo, de que superemos los 100.000 dólares. Es casi inevitable. Y posiblemente mucho más. Y todo esto no lo estoy inventando yo. Lo dice el mismo plan B que creó este modelo. Porque aun cuando esperamos que el precio promedio, este es el precio promedio, está cercano a esta línea, está en el rango de los 500.000 dólares. Se espera que el máximo histórico lo supere, y luego corrija y sea ese el precio promedio. Por eso, en el plan B mismo, no descarta que esto suba hasta un millón de dólares o más, y luego corrija y así baje, para que el precio promedio de Bitcoin sea de 500.000. Esto es una locura. Imagínate un precio promedio de Bitcoin de 500.000 dólares en los próximos dos años y medio. En verdad son prácticamente cuatro años, porque es todo lo que dura el ciclo. Ahora te voy a mostrar otro gráfico. También de plan B, sacado de su mismo Twitter, nos muestra los ciclos de mercados para Bitcoin, donde tenemos su precio, tenemos la fecha, y nos dice si es que estamos en fase de bull market, en fase de acumulación, en fase de bear market, o en fase de distribución. Claramente ya partimos un poco este bull market, ha subido bastante las cripto. Pero como puedes ver, son muchos puntitos rojos los que tenemos en el pasado. Nos queda mucho por subir, llegando posiblemente al millón. Paciencia, que probablemente tengamos varias, varias caídas de 20 o hasta 30% del valor de Bitcoin durante el camino. Es decir, tendremos alta volatilidad. La idea de esto, y saber esto para que lo manejes para los siglos anteriores, tú debieses comprar en los bear markets. Lo que dice plan B es que cuando está en amarillo, él no hace nada, ni compra ni vende, solo mantiene. Pero cuando está en bear market es cuando compra. Pero Nico, recién me estoy metiendo a Bitcoin y está en rojo, ¿qué hago? Bueno, si sabemos, oja, no lo sabemos, nadie puede predecir el futuro, pero si le creemos a este modelo, y creemos que pueda subir por lo menos a 100 mil, o 500 mil, o un millón de dólares, y está ahora cerca de 70 mil, todavía queda mucho por subir. No importa que esté en puntitos rojos, todavía te puedes hacer una tremenda pasada en este activo financiero, que probablemente le gane a todos los tipos de activo financiero. Este otro gráfico que tiene plan B es súper interesante, graficó el RCI, un indicador clásico que se sigue en el momento de trading, que mide la fuerza relativa del instrumento financiero. Generalmente cuando está sobre 70 se le llama la zona de sobrecompra, bajo 30 se le llama la zona de sobreventa. Y acá vemos como Bitcoin ha oscilado a lo largo de toda la historia, donde también tenemos los colores que reflejan los meses hasta el halving. Y podemos ver que siempre antes del halving, Bitcoin tenía un alza en su RCI, luego una pequeña baja, y luego venía todo el bull market, si el bull market, en rojito, donde sube mucho el precio del activo financiero, y sube mucho el RCI. Y obviamente cuando tenemos estas correcciones de mercado, baja mucho el RCI. Cosa interesante a fijarte ahora, el RCI máximo antes del halving, ha ido cayendo a lo largo del tiempo, 70, 68, acá, bueno, depende de cuál consideres, pero en cualquiera de los dos casos, es menor al anterior. Pero algo pasó este año que es distinto, lo que me pone a mí súper alcista para lo que se puede ver. Por eso hizo hace poco un video explicando por qué este ciclo, creo que va a ser un súper ciclo. Y Plan B también dijo algo similar al momento de analizar este gráfico. Porque vemos que este RCI es el máximo histórico antes de un halving. Lo que puede significar de que esta siguiente alza del RCI sea mucho mayor, porque su precio va a ir a la luna. Entonces antes se tenían retornos incrementales, pero decrecientes. ¿Qué quiere decir eso? De que aun cuando Bitcoin sigue subiendo, cada subía menos proporcionalmente de ciclo a ciclo. Esta puede ser la ruptura del patrón, lo que nos puede llevar a máximos históricos inimaginables. Y creo yo que está relacionado gracias al Bitcoin Spot ETF. Este ETF de Bitcoin que hace que dinero institucional y más dinero retail pueda entrar de manera muy sencilla a invertir en este activo financiero. Después tenemos este gráfico que es la media móvil de 200 semanas. Este otro indicador que se utiliza mucho en el trading, los Moving Average. Ahora él ocupa en 200 semanas, que es un montón, pero está viendo lo semanal, así que tiene sentido. También los colores reflejan los meses que faltan para el halving. Nuevamente vemos un patrón que se repite ciclo tras ciclo tras ciclo. Esto es conocido. Cosas relevantes que nos podemos llevar de acá. Esta línea negra suele ser un soporte sumamente atractivo para Bitcoin. Soporte se le llama en trading, que es algo que los precios suben y lo soporta, luego rebota, lo soporta, lo soporta. Y eso puede ser en tendencia, puede ser en medias móviles, puede ser en canales alcistas, bajistas. Tengo todo un curso de trading si es que quieres saber más del tema. Y a todo esto, yo estoy comprando Bitcoin para largo plazo en Binance, tengo un link de referido, pero estoy haciendo trading a diario en Exnes, que es el mejor broker para hacer trading. Y a todo esto le voy avisando a la gente todos mis movimientos. Así que si te quieres hacer una cuenta en Exnes y participar por el sorteo de un Bitcoin completo, anda a seguirme a Instagram, donde voy dando todos los detalles y también podrás unirte a mi grupo de WhatsApp. Si escribes grupo en los comentarios, te mandaré el link para tegunas a este grupo, donde voy avisando todos mis trades. Así que atento, ya sabes. Esto nos dice que 33 mil dólares es un super duper trooper piso sólido. Es prácticamente imposible, según este modelo y estos indicadores, que volvamos a caer a 10 mil o 20 mil dólares. Así que todos los que estaban esperando eso para comprar, imposible. Pero Nico, ¿entonces caerá 33 mil dólares? No necesariamente. Puede ser que nunca más caiga. Es súper normal, la verdad, que después del halving los siguientes meses caiga y luego parte al ciclo arcista. Fíjate acá. Halving cayó, subió. Halving cayó poquito, subió. Y ahora se viene. Halving se viene. Ahora es probable que caiga un poco y suba. Yo voy a seguir promediando en las compras de largo plazo. En trading voy tradeando para arriba y para abajo y ganando dinero por todos lados. Que todo esto, ahí está una de mis últimas operaciones de trading. Esta cuenta en verdad solo tenía 2 mil y algo dólares. Ahora tuve que mover un poco de plata, pero estoy tradeando solo con 2 mil dólares y estas ganancias son con eso. Ese capital claramente me ha ido súper bien y si te muestro más historial y más historial, vamos bien tradeando. Paciencia, ya estamos por terminar. Igual espero que te guste dar un like y comenta porque seguimos analizando. Nos quedan solo dos gráficos. Este es muy, muy poderoso. Es el Bitcoin Realized Price. Es el valor realizado por Bitcoin que obviamente está relacionado al costo de producir Bitcoin que está relacionado con la minería de criptomonedas. Tenemos en rojo el precio de Bitcoin, en negro el costo realizado que está directamente relacionado con la minería y también con el stock que hay, el 2 year realized, que hay una pequeña diferencia y te voy a explicar por qué, y el 5 month realized. Básicamente, ¿por qué queda? El negro, primero, ¿qué nos dice el negro? El negro nos dice que tenemos un piso súper, súper sólido a los 20 mil. Y cada vez, fíjate este cambio de pendiente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Cada vez que tenemos este cambio de pendiente, se viene y eso significa alza en precio de Bitcoin. Y va a superar claramente los 100 mil muy fácil. El de dos años, que es el azul, básicamente no incluye el millón de Bitcoins que tiene Satoshi Nakamoto. Porque algunos creen que eso ya no los tenemos que considerar, ya salieron del mercado. Y con eso tenemos un piso sólido en los 44 mil dólares. Estos pisos sólidos te voy a explicar por qué son tan importantes de entenderlo. Porque nos pueden servir mucho para hacer trading o para comprar en el largo plazo. Importante que entiendas que cuando llegamos a un ciclo alcista, nunca, nunca, nunca baja la línea azul. Por eso ya estos 44 mil dólares, al parecer, no debiese bajar esto en este ciclo. Y el de 5 meses, básicamente es un periodo de 5 meses que también ha funcionado en más arriesgado. Pero si te fijas, también lo respeta bastante bien en los ciclos alcistas. Y eso nos da un piso sólido de 60 mil dólares. Te voy a mostrar por qué esto es relevante para ver oportunidades de trading en un momento. Pero antes te quiero mostrar este, que lo saqué del video de YouTube de Blan B, que por alguna razón no lo subió a X o a Twitter. Así que por eso ves que es como una foto de YouTube. De que básicamente nos muestra la ganancia que tienen las personas. Y obviamente en los ciclos alcistas casi todos ganan dinero. Y en los ciclos bajistas hay gente que está mal o incluso ha perdido dinero. Y nuevamente esto es una confirmación. Todos estos colores básicamente es para decirte que hay una confirmación de que iniciamos el ciclo alcista. Se vienen las tremendas ganancias. Nadie puede perecer el futuro, pero todo lo que estamos analizando, toda la data histórica, te dice que no solo se viene un ciclo alcista, que va a estar muy bueno, sino que se viene el mejor ciclo alcista de la historia. Ahora, ¿cómo podemos usar esto para trading? Estoy acá en el gráfico de Bitcoin Diario. Hay un par de líneas que he tirado. Acá hablamos de los pisos de 30 mil, del otro piso de 44 mil, que vamos a tirar una línea horizontal para poder reflejarlo, serlo aproximadamente 44 mil. Y teníamos el otro que decía plan B también en los 60 mil, que en verdad no es que lo diga plan B, es según el modelo. ¿Cómo podemos usar esto para hacer trading? Básicamente, si tú quieres hacer una compra, tienes que ir donde posicionar tu stop loss al momento de hacer trading. Es lo más relevante. Entonces, un piso seguro sería los 44 mil dólares, que en el caso de esta cuenta estaría agregando 2.700 dólares. Y take profit podría ser en 100 mil, podría ser en 300 mil, podría ser en 500 mil. La verdad podría ser una locura. Claramente, el ratio riesgo-beneficio es brutal. Entonces, si tú quieres hacer una apuesta de trading de largo plazo, puede tener mucho potencial. Ojo que esto es un tamaño de operación grande, o sea, perfectamente podrías operar el mínimo, que es 0.01 Bitcoin, y ahí solo perdería 276 dólares y ganaría 2.200. Y esto lo podría hacer con una cuenta de probablemente 200, 300, 400 dólares solamente. Ahora, pues cambié la temporalidad, ahora estamos viendo 4 horas. Acá ya hubo una tremenda subida. De hecho, yo hice una subida acá. Me logré ganar toda esta velita. Después se me cerró porque fui subiendo el stop loss. Pero oportunidades de trading del momento, si es que vemos lo gráfico y vamos achicando las temporalidades, vemos que justo no estamos en un buen momento. Hay que esperar que corrija un poco más antes de tomar una posición. Pero probablemente si quisiera hacer una operación cercano a cuando baje un poquito más, lo que pondría sería un stop loss cercano a los 69.000, 68.000 dólares, que claramente sería arriesgar bastante menos. Ahí vemos como 36 dólares de arriesgada. Y podríamos, por ejemplo, ir a buscar los máximos históricos. No sé, imagínate unos 80.000 dólares. Eso sería una operación de más o menos mediano plazo, en verdad. De súper corto plazo. Quizás pondríamos el stop loss acá y esperaríamos cuando caiga acá volver a recuperar esa subida. Y una de muy largo plazo sería la que te mostré anteriormente poniéndolo de stop loss en estos pisos solios que decía Plan B, ya sea 60.000 o 44.000. Si todo esto para ti es chino mandarín, recuerda, te dejo un descuento para el curso de trading. Recuerda que te puedes hacer una cuenta en XNES con mi link de referido donde vas a poder estar participando para el sorteo de un Bitcoin completo. Y a la vez también podrías seguir mi bot de social trading para replicar los movimientos que hago con mis robots. No los que yo hago yo, Manuel. Los que yo hago, Manuel, los aviso por el grupo WhatsApp. Escribe el grupo en los comentarios para mandarte el link. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Hasta cuándo va a llegar Bitcoin? Házmelo saber en los comentarios. ¿Te gustó este video? ¿Te gusta que haga más de este tipo? También házmelo saber para motivarme y seguir enseñando todo lo que pueda. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Dejar una playlist para que siga aprendiendo un video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial. Que estén muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.